Música Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez Club Media Fest el 10 de diciembre, ahí nos vamos a estar presentando en Jeva En Jeva, claro, en Jeva Festival de Youtube, el social artistas más grande del mundo Club Media Fest, 10 de diciembre en Jeva, eso va a explotar, eh Club Media Fest Gracias.